Está en máxima ventaja, 6.52 Y sigue el mal porcentaje de ambos equipos Entre los dos, 4 de 28 en tiro de 3 Está en máxima ventaja 5.52, 6.52 Vientaje de ambos equipos Entre los dos, 4 de 28 en tiro de 3 Con dos contra uno, dagars Yendo a la recuperación Y llegando a puntear el tiro de 3 Pues venimos en un 28 de triples Vamos a ver primero en que acaba esto Bueno, que hay un palmeo Llegó desde atrás Con dos contra uno, dagars Yendo a la recuperación Y llegando a puntear el tiro de 3 Pues venimos en un 28 de triples Con lo anterior va a ser primero en que acaba esto Bueno, lo que hay un palmeo que todo el detrás